muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras información amigos te invitamos a que nos apoyes con un like con una inversión de 648 millones de pesos el presidente de la república luis abinader dio inicio a la construcción del subcentro de la universidad autónoma de santo domingo guach obra que ha sido demandada por cuatro décadas y el que tendrá una capacidad para mil estudiantes abinader dijo que su gestión tiene un compromiso con la educación superior para que la juventud del país pueda capacitarse y desarrollar la nación gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias